José Torres reconoce que Farruko Pop era súper famoso. Él era el más famoso, uno de los más famosos. Y por eso es que se tiene que hacer justicia ahí. Y si no fue el hermano, pues yo ofrezco una disculpa. Pero si fue, que caiga el peso contra él. Porque eso no se va. Las envidias siempre existen y siempre van a existir entre familias. Y pues las leyes van a investigar y poco a poco se tiene que saber la verdad. De que le van a sacar la verdad a todos, se le van a sacar la verdad. Y de que se va a hacer viral y va a salir a las noticias, va a ser viral todo. Y se va a saber la verdad porque el muchacho era famoso. Y cuando le haces algo a un famoso, tarde que temprano van a averiguar y van a saber exactamente lo que pasó. Un abrazo para todos y espero que...